La revelación de Dios Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1, 3 al 4 Los hijos deben tener poder. Debemos tener poder con Dios, poder con el hombre, debemos estar por encima de todo el mundo, debemos tener poder sobre Satanás, poder sobre los males. Quiero que en este momento pienses conmigo, ¿por qué te ayudará en este concepto? Nunca puedes hacer que el mal sea puro, cualquier cosa que sea mala nunca se vuelve pura en este sentido. No existe tal cosa como cambiar la impureza en pureza. La mente carnal nunca está sujeta a la voluntad de Dios y no puede estarlo. Solo hay una cosa que se puede hacer, debe ser destruida. Quiero que vayas conmigo cuando Dios echó fuera a Satanás que era impuro. Satanás vivió en la gloria, pero su orgullo lo echó a perder y el orgullo es una cosa terrible. Orgullo en el corazón pensando que somos algo cuando no somos nada. Construir una constitución humana a partir de la nuestra. Oh sí, es cierto que el diablo siempre está tratando de hacerte creer que eres grandioso. Nunca encuentras a Dios haciéndolo. Siempre es Satanás quien viene y dice, ¡Qué maravilloso discurso distes! ¡Qué maravilloso lo hiciste! ¡Y qué maravilloso oraste y cantaste esa canción! Eso es todo el diablo. No hay un átomo de Dios en él. No de principio a fin. El pueblo siempre ha aparecido cuando no ha habido visión. Dios quiere que tengamos visiones, revelaciones y manifestaciones. No se puede tener el Espíritu Santo sin tener manifestaciones. No se puede tener el Espíritu Santo sin tener revelaciones. No puedes tener el Espíritu Santo sin que tu naturaleza sea transformada. Era la única credencial de que Josué y Caled podían entrar en la tierra porque eran de otro espíritu. Y debemos vivir en un poder, en una transformación y en un logro divino donde dejamos de ser donde Dios se entroniza tan ricamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!